y muy buenas gente qué tal cómo están espero que estén muy bien el día de hoy ya avanzamos lo normal ya tengo full pero t4 un breaking 3 y mending falta pero se consigue y les tengo que comentar algo no sé si éste se baja este episodio o clic extra o no sé qué vaya a ser pero uno de estos tres jugadores están ahí que son mods me dio balas morgulis y tengo que matar a uno de esos tres así que voy a idear un plan para matarlo ya que no tengo muchas cosas y pues no sé si lo haga en directo si uno de esos va a estar en directo pues ya yo llegaré a hacerle pan pero pues eso sí este toque de matarlo y ya veré cómo ok gente pues hice esto que es con mini spam voy ahora a intentar rolear con malandre a ver si puede venir aquí y si es que sí puede venir pues voy a hacer que deje esa armadura y lo voy a matar esto se supone que es como un sauna y así es una espada aún está un espacio así que vaya eso ahorita estamos brillos él y yo conectados sé que soy nivel 4 pero qué más puedo hacer voy voy a ir así sin armadura ni nada voy a intentar rolear lo mejor posible espero y y me salga bien digo y también que no tenga muchos niveles y si tiene muchos digo no hay problema ya tengo granja de de esta experiencia y lo puedo se la puedo prestar para que recuperen los niveles porque no en este mundo no quiero guerra no no quiero participar a menos de que ellos empiecen conmigo pero pues al ser el valor bullies ser como un asesinato a sueldo pues y tengo que hacerlo así que voy de momento primero voy no sé aquí no está por acá porque se suponía que iba a venir aquí a comprar este colores pero parece que no pues bueno voy a intentarlo y a ver qué pasa de ustedes van a ver si me gusta de cuenta que quiero hacer como un tour a por lo que hemos hecho tania y yo y pues que que me digan que les parece un arre me gusta me gusta sí 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 pues a ver un poquito de rol también no a ver a ver qué tal estás en directo no quiero que sea vídeo bueno no directo así lo edito más fácil bueno e a la bici a perro full nivel haití bien escudo está hinchida la que vaya a ser el pecho en el pecho larga cita no me voy a decir es nada este es tú de la canave hola buena buena que bonito así que bonito lugar gracias gracias y pues ya me Este es el camino que todos deben de seguir para pasar por... El camino hecho de camino. Ah, el camino hecho de camino. Para pasar por los cultivos. Andar a la escalerita. Ay, ay, aquí una tarde de pareja. Todos hiciste lo mismo, güey. ¿Todo que esto parece muy de...? Pero no, no, no. Eso luego lo voy a hacer, luego lo voy a hacer. A ver, pues, un poco puntiaguda la cosa. Esta es la casita donde actualmente estamos viviendo. Está chiquita, güey. Una casita. Humilde, vaya. Humilde, sí, sí. Humildona, humildona. Está bien, está bien. Para acogedor, para estar más pegadito, ¿sabes? Ey, ¿por qué tienes dos camas? Pues es que me mandó a dormir arriba, güey. Ah, bueno. Sí, sí. A ver, a veces pasa. Entiendo, entiendo. Ay, pues, acá abajo, pues, está el almacén. Este momentáneo. Además, el momentáneo. Sí, de, mira, aquí están las cosas que hemos estado radiando. Insistencia. Otras cosas también. A perro. Que nos han estado saliendo. Aquí, pues, cobblestone y de arriba aún no sabemos qué vamos a poner. ¿Qué es eso? Eh, no sé, se lo digo a Tania. Fíjate que a mí también me ha estado dando cosillas bien, o sea, los logros me dan cosas así bien épicas. Bien raras, sí, sí, sí. A mí me acaban de dar un cubito rosita, güey. Ah, sí, está bien. Está bien rara esa vaina. Ya vi que, yo pensé que era algo acá bien hacker, pero es un diseño de los de, como los que venden el cerrajeo, el, el, ese, güey. Pero, pues, quién sabe. Luego, para que hagas tu salón de los trofeos y ahí tengas enmarcadas todas las cositas. Sí, sí lo estuve pensando, ¿eh? Pues, 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 sí, está chido. A ver, vamos a ver, la cocina. La cocina, ah, sí, sí, la cocina. Pues, mira, pues, aquí hay carbón. Ahí hay filetes, pues, por si gustas. Ahí tenemos. Gracias, Dere, una degustación. Sí, sí. Estoy lleno, joven, vine, vine comido antes de la reunión. Vamos a pasar acá. Le cerramos para que no se metan los moscos. Sí, sí, eso, exacto. Aquí tenemos nuestro primer campamento. Ándale, lo dejamos para los recuerdos. Sí, sí, de momento. Y tuvimos suerte, güey. ¿De qué? Mira, si vamos acá, hay una generación de mini pueblo que está allá al fondo. Ándale, un mini pueblino natural, vaya. Sí, 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 de aquí sacamos los aldeanos. ¿Ves? Literal, mini, mini, que además tiene dos cabras, ¿de qué? Sí, dos casas y, pues, esto de cultivo. Ah, bueno, para sacar. ¿Era de zanahorias o variado? Zanahorias y papa. Ah, bien, bebés. Y, pues, vamos a la parte donde estamos actualmente trabajando. Está en remodelación, aún no se termina. Está en los albañiles trabajando, ¿no? Algo así, algo así. Ay, güey. No, tú no le tienes miedo a la muerte, amigo. El salto de fe. Yo prefiero volar. Volar con el cohete. Aquí, esta es la prisión de los... Alá, viste, la prisión. Sí, bueno, aquí viven los aldeanos momentáneamente. Pues, no sé si, pobrecía. Alá, viste. Este es nuestro pequeño 30 call. Aún no está terminado, no está terminado. ¿Sí tiene para convertir? No, todavía no hablo. Los tú de las reglas. Metiendo, estoy apenas metiendo a aldeanos, así que todavía no hablo para convertir. Pero, pues, sí, mira, aquí están. Está loco, está loco, el pedillo, ese son como para cuatro mil trillones de aldeanos. Y mira, aquí, este, pues, voy a modificarlo porque lo hice mal, lo hice muy separado. Y pues, aquí pongo cuatro bloques, cuatro saplings y salen de estos árboles y pues, ya vengo acá y traeo los palitos con estos caballeros. Andale, yo algo así también hice, mi chan, nada más que ya está todo mi jardín manchado de... Porque estos árboles cuando los creces en el pasto, se hace pasto de este, vaya. Sí, sí, por eso esto es piedra. Estaba pensando a ver si ponía césped, pero todavía no sé. O puede hacer un jardín provisional, bueno, provisional, artificial, para que cure. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Es que todavía no sé, tengo que primero ver dónde voy a hacer la de iron. Si en vertical o en horizontal. O de cabeza o circular o invertido de adentro para afuera. Ah, mira, sígueme para acá. A ver. Que esto es, este, algo que muy pocos saben, tú vas a hacer uno de ellos. Uh, especial. Exacto, exacto. A ver, vamos a ver. Muy bien torchado esto, ya me imagino todas las stacks de carbón que se... Sí, sí, demasiado. Y todavía no, todavía no se termina. No manches, loco, yo no había visto eso. Sí. A la bestia, no, se nos va a amar. A la bestia, ¿qué es eso? Bajo, bajo. Una que, pues, es pobreza, pues, baja a... ¿Cuál es pobreza? Pero es tan pobre que ni traes armadura, hijo. Ya sé. Traes skin, no fue, pero... Tengo, tengo, de estas, mira. Tornadurias. Sí, sí. Ricalchonas. Tufo, tufo. Gracias. Esto de aquí lo encontró Tania y, pues, ya, este, yo me puse a antorchar y a revisar. Que, de hecho, para allá salen varios Endermans, por ahí, salen muchos Endermans. Ándale, para farmear, para la... No manches, todavía va más allá que ni me carga, me sale nubecita, bueno, como, ni neblina. Sí, ya sé, ya sé. A la bestia, loco. ¿Cuántas ya te perdí? Ah, un poquito... Ah, ya te perdí, ya te perdí. Un momento para acá. Hola. Tuve la gran suerte de encontrarme esto de aquí, que es, pues, como una mineshaft, pero... A un lado de la mineshaft me encontré un spawn de... De este... Aperro. Zombies y picas por aquí, pues, está el spawn, nada más que yo no traigo pico. Te ayudando pobre. Lo único que traigo son zanahorias, güey. Muy bien. Y, pues, ya hice un mecanismo y, como puedes ver, acá arriba, este, suben por aquí y caen aquí para todos matarlos. ¡Hala! Buena gran experiencia, loco. Sí, sí, nada más que hay un pequeño problema. ¿Qué pedo? Salen ninjas y salen otros güeyes y, pues, se teletransportan. Simón. Es el único problema que hay, pero sí sirve, sí sirve, es funcional. Y, pues, aquí... Pero aquí van apareciendo como... No, mira, ven, haz de cuenta que por aquí, si ves, este, hay agua. Esto es un... Por eso estaba pidiendo el otro día las algas. Ah, ya, y suben. Algo que suban y se... Ya que estén allá arriba, este... Hago que la corriente pase los ocho bloques y, pues, caigan aquí. Y si picas... Ah, perdón. Si picas a uno de estos, este, pues, abajo está el... El business. Sí, sí, sí. La agüita donde spawnean y todo eso. Andale, está, está chido, eh. Yo... Yo tengo spawners. Nomás tengo uno que encontré de Blaze, pero, pues... Bueno, de hecho, voy a hacer una granja de Blaze para conseguir experiencia de todas formas. Ajá. Pero, bueno, a ver, a ver qué sale. Digo, es que no quería hacer granja de Blaze porque es de cuenta que con lo de los aldeanos, estos inteligentes... Hay uno que es de pociones y ese güey te vende el polvo de Blaze. Entonces, pues, ya no me urge tanto granja de Blaze. Yo se usaría la de Blaze porque la varita de Blaze la puedes utilizar como combustible para los hornos. Ah, también, sí, es cierto. ¿Cuántos sistemas quema un Blaze? Ah, eso sí no me acuerdo, pero, pues, en mi survival, yo solo, tengo de esos. Ah, qué bueno. O sea, yo no tengo carbón, utilizo eso. Bueno, sí, tengo carbón, pero, pues, ya, yo te voy a calar, entonces. Sí, sí, sí. Cuando hago mis caserías de Skeletons, pues, eso voy. Ja, 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 re, cha, cha, chao. Sí, lo bueno es que recupere ese mundo, güey. Ah, ya sé. Porque tengo stacks, o sea, casi dos cofres llenos dobles de, este, ¿cómo se llama? De Lore de Iron y de Oro, güey. Dos cofres dobles llenos. Ajá, y como lo miné en la 1.16, este, no, no es como aquí que cuando lo minas, pues, te da el otra madre. No, no, no el lingote, la madre que metes para meter, sino te da ese mismo bloque, güey. ¿Me entiendes? No. O sea, por ejemplo, ya ves acá arriba que hay de Iron. Ajá. ¿Te acuerdas que anteriormente cuando los picabas, te daba ese mismo bloque? Ah, sí, güey. Ah, pues, lo tengo así, y tengo, pues. Tengo un chingo, güey. O sea, no ocupo porque tengo granja de Iron y de Oro, pero ahí los tengo. También de carbón, tengo un puto de carbón. Ah, y ahora, mira, pues acá, este, aquí traigo cositas para que lo hice con los aldeanos y... Algún día van a ser libres, muchachos. No, la verdad es que estos de acá los voy a usar para la granja, güey. Ya ves, ya está funcionando, güey, todavía no el inicio ya funciona. Ya, 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 o sea... Está bien. Ah, y pues ya, tú, tú vas a ser un invitado especial, güey. Ajá. Porque esto, solamente tú lo sabes, o sea, nadie más lo sabe. Me siento especial, me vas a hacer obligar, me obligas a enseñarte mi sala secreta también. Pa, relajación. Sí, sí, te voy a hacer el primero. Por favor, señor, este, pues, no, no podemos entrar con armadura, ¿verdad? Espérame, ¿cómo le hago para...? ¡Fuck! La tengo que tener... A ver... Tiritin, tiritin... ¡Ay, no se pueden poner las delitras! Ah, fuck. Oye, eso no lo sabía. A ver, espérate, entonces. Ah, no, sí, 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 sorry. Nomás que no le di bien. Paso, no. Listo, te desnudo. Ay, ups. Listo, te desnudo. Pase usted. Paso yo. Me debería de tener una esquina así como sin camisa o en traje de baño, güey, sí. Oye, estaría bien para estar aquí, ¿eh? Nada más que este es lo primero que hago, ¿sabes? No, todavía me hace falta hacer otras cosas. Porque tenía pensado así como una sala de, pues, de masajes y una de... Así como un jacuzzi, ¿sabes? Sí, bueno, sí, bueno. Nada más que, pues, dije, bueno, este, quiero ya grabar todo y que quede todo listo. Y, pues, dije, ah, pues, mínimo hago esto y ya todo lo... Y lo enseño y ya todo lo demás, este, lo... lo hago aparte. ¡Arre! No, estoy chido, ¿eh? Está bueno, ahí vas cobrando diamante, un diamante por toda una sesión o algo así, ¿sabes? Sí, y ya, este, si tienes duda de cómo hice eso, güey, pues, haz de cuenta que esto es losa. Y son hogueras. Y así, bueno, mira. A ver, si no se... A ver, sí. Ah, se cayó. Es el detalle. A ver, hasta para allá, para allá tantito. Ah, fuck. Mira, si te pones ahí, pues, ya, y te das cuenta de que son las... Son este... Ay, perdón. Tres hogueras. ¡Ay! ¡Está caliente esto! Ya, ya viste, ¿no? Que son las tres hogueras. Ah, está bien, eh. Y, pues, mira, esto también, si te das cuenta, el techo, pues, es una representación, güey, con losita también. Y, pues, el diseño al chile, güey, el diseño, lo hice a la primera, güey, dije, ah, pues, mira, pongo, este, lamparita, lamparita y así que se haga como escalonado, ¿no? Original, vaya. Pues, no sé si sea original, eh. Creo que la mayoría de la gente lo haría así. Bueno. Bueno, no, bueno, quizá ya es la gente que se saca acá el spa del Rich MS y no, güey. Bueno, bueno, pues, o sea, sí, pues, pero, pues, ponle nosotros. Algo básico, pues. Sí, sí, ándale. Algo normalito y así. Ah, está bien. Me gusta, me gusta. Y del 1 al 10, güey, ¿cuánto me lo calificas? 1 al 11, brusón. Mira, un besito. Ah, no, ah, qué bonito. Yo creo que voy a venir una vez a la semana, por lo menos. Oye, estaría bien, eh, estaría muy bien. Para relajar el trabajo de la semana. Ah, güey, ahí, ve. Felicitación, güey. Gracias. Ah, güey. Perdón, güey. Lo la meto, güey. No quería hacerlo, pero me obligaron, güey. Perdóname. Te salvaste porque justo encantó el pinche escudo y... Ay, güey. Y ya vi por qué se entra sin armadura, eh, maldito delincuente. Güey, más, tenía que ingeniar, güey. Tienes protex, yo nada. El vato... Me hackeo, eh. Ay. No, güey. No, güey. ¡Gracias!